Hola, hola. Bueno, hoy va lista para empezar el día. Despiertes a las 4.25 de la mañana, chicos. Organizando cositas, leyendo un poco el celular, porque ayer caí súper temprano, como pollito. Creo que ya estaba, como les dije ayer, con un poquito de cansancio acumulado y mi cuerpo todavía se está recuperando. Bueno, hoy empezamos, bueno, seguimos con las brigadas médicas. Vamos a seguir entregando sillas de ruedas, que, bueno, en diferentes brigadas que íbamos visitando, conocíamos a diferentes personas, familias con diferentes discapacidades que necesitaban esta... Yo le digo este granito de arena, entonces a todas las personas que prometimos ayudar, poco a poco los vamos a ir contactando y llegando a ellos con esta ayuda. ¡Gracias!